¿Qué tal futboleros? Hoy les tengo una nota premundialista medio curiosilla, chequen el dato. Si les quedaba duda de que la corrupción también toca el deporte más hermoso del mundo, hoy hablaremos de Fahad Almirdazi, un simpático árbitro de Arabia Saudita que iba a ir al Mundial de Rusia, pero ya no. Ahí les va. El día de hoy, la FIFA, institución honorable, pulcra y defensora de las buenas costumbres, anunció que separa del Mundial de Rusia a dicho árbitro que ya estaba suspendido de por vida en su país por soborno. Si eres mexicano y llevas una estadística medio ñoña e irrelevante, tal vez ubiques a este silbante, que pitó al México contra Portugal en la Copa Confederaciones del año pasado. Bueno, para empezar, Fahad Almirdazi fue suspendido de por vida de la Liga de la Federación Saudí de Fútbol y, nada menos hoy, lo bajaron del avión con destino a Rusia 2018. Esto luego de la investigación que comenzó a mediados de mayo tras ser acusado de corrupción en su país. La comisión de árbitros de la FIFA consideró que, y cito textual, «Las condiciones para ser seleccionado para el Mundial 2018 no se han cumplido y se han decidido anular con efecto inmediato la selección de Fahad Almirdazi». Disculpen lo del acento, es que siento la necesidad de hacer notar esas comillas y es lo primero que se me ocurrió. Lo peor, luego de ese acento, es que Almirdazi también se llevó entre las patas a sus dos árbitros asistentes, coludidos o no, Mohamed Al-Abakri y Abdullah Al-Shalwai, que también ya fueron descartados, esto debido a la política de la FIFA de alinear equipos de tres árbitros. Oye, ¿pero cómo estuvo o qué show? Ustedes se preguntarán. Pues resulta que Almirdazi fue suspendido por haber pedido soborno a un club saudí. En un interrogatorio ante el comité, Almirdazi admitió haber solicitado dinero a los directivos del club Alitiad, a los que ofreció a cambio ayuda para ganar la final de la Copa del Rey. El presidente del club, Hamad Al-Sauniyah, que sí tiene el valor y no le vale, denunció el caso antes de la final e incluso envió a la federación la conversación que mantuvo por WhatsApp con el árbitro, en la que el colegiado solicitaba el soborno. Así que la Federación de Arabia Saudita sustituyó al árbitro apenas unas horas antes de la final, celebrada el pasado sábado y en la que, por cierto, ganó en la Alitiad 3-1 ante el Al-Faisali. Así que, meh, igual ni le hacía falta la ayuda. Y ahora, ¿qué sigue para Almirdazi? A sus 32 años, Almirdazi es uno de los árbitros más conocidos de su país. Fue acreditado por la FIFA en 2011 y dirigió partidos en los Juegos Olímpicos de Rio 2016 y en las Confederaciones de Rusia 2017. En fin, toda una celebridad, solo comparable con Bonifacio Núñez, Arturo Bricio, Chiquimarco o Ramo Rizo, por lo que el América y el Real Madrid ya están presionando a sus respectivas ligas para que se hagan de sus servicios a partir del siguiente torneo. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like, compartir, suscribirte y todo eso. Y recuerda que los chidos le pegan de tres dedos. Au revoir.